Por eso quería aclarar por qué fue mi decisión y la decisión de todo el equipo de niños de cerrar durante un mes. Yo realmente estoy trabajando fin de semana por medio o prácticamente todos los fines de semana en el hospital privado de la comunidad, en terapia intensiva de adultos, y realmente el sector COVID está lleno. Y realmente se trabaja muchísimo con pacientes jóvenes ventilados, con patologías, con neumonías bastante complicadas, y la verdad que por ahí la gente que no ve estas situaciones o que menosprece estas situaciones, hace que después lleguemos a una ola de contagios en donde realmente va a ser muy desbastante para la salud de Necocha en general. Si bien nuestra salud no está agotada, como dicen, y no estamos en un tiempo límite, sí lo está Mar del Plata y sí eso va a hacer que nosotros colapsemos como sistema de salud. Por lo cual me parece que todos tenemos que empezar a tener conciencia, no solamente echarle la culpa a la gente que va y que sale y toma mate y se junta, y los adolescentes y demás, sino también nosotros como personal de salud ser conscientes y dar el ejemplo. Dar el ejemplo en no menospreciar ninguno de los síntomas, en dar el ejemplo en no menospreciar una angina, en no menospreciar un montón de cosas, que nosotros lo hemos charlado continuamente con mi marido que es médico. Siempre se decidió a carne cochea ver a ojo de gran cubero quién puede ser o quién no puede ser. Hoy en día no podemos hacer eso. Hoy en día tenemos que ir a lo firme y a lo concreto. Paciente que ingresa, si tiene sintomatología COVID, se tiene que hisopar. Una vez hisopado se puede ver en qué sector tiene que estar internado. Esos son los protocolos que se usan en Mar del Plata. Lo que pasa es que acá en Necochea a los kinesiólogos no nos tienen tan en cuenta y menos a los kinesiólogos intensivistas, ya que nosotros acá en Necochea solo hacemos una kinesiología muy básica. En Mar del Plata nosotros estamos encargados de no solamente ventilar al paciente, manejar su respirador, sino también manejar los pacientes en prono, saber cuándo hay que rotarlos, cuándo no, y cuál es el momento de extubación. Nosotros tenemos mucha responsabilidad ya que acá no la tenemos. Por eso creo que estoy totalmente capacitada para poder hablar de lo que estamos hablando y también estoy totalmente capacitada para poder tomar la decisión que tomé de cerrar durante un mes el consultorio de niños para proteger a mi equipo de trabajo y proteger a todas las familias. Gracias. 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 Gracias.